La siguiente noticia que el comisario de confianza de Marlaska confiesa que Interior contrató a la trama tras hablar con Coldo. El comisario de mayor confianza del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, admitió a los investigadores de caso Coldo que mantuvo contactos con el asesor de José Luis Ábalos antes de adjudicar a la trama un contrato por valor de 3,4 millones de euros. Así consta en el acta de la declaración como testigo a la que ha tenido acceso en su momento confidencial. Pues el señor Alvise, otro ministro pringado hasta las trancas en el caso Mascarilla. Un ministro, por cierto, que le tiene usted mucho cariño. Bueno, de hecho, yo también tengo dos juicios. Uno con Ábalos, porque le llamaban mafioso y que le acosaba a través de una serie de imágenes, etcétera, que se han demostrado capitales y necesarias en la investigación de la UCO, porque éramos nosotros los que ubicábamos al señor Ábalos en diversos países fiscales, entre ellos Guinea Ecuatorial, junto al señor Rodríguez Zapatero en muchas de esas ocasiones, y otro el señor Coldo, que tengo una querella con él, insisto, juicio este mes, porque el señor Coldo me acusaba de que yo dijera que fue un portero de prostíbulo. Y claro, eso es verdad, ¿no? Sí, sí. Bien, pues me quere yo. ¿Con qué dinero me quere yo? Yo nunca lo he visto, pero es lo que dicen los periódicos. ¿Y qué dicen también los periódicos? Que el dinero con el cual me querellaron ambos, el señor Ábalos y el señor Coldo, y la exmujer del señor Coldo también, que ya ni recuerdo por qué, porque ya son tantos, se pagaron con 45.000 euros de la trama. Insisto, una trama criminal usando 45.000 euros del dinero de todos los españoles robados para llevarme a mí constantemente a diferentes juicios e intentar de alguna manera asfixiarme en tiempo, en forma y económicamente. Don Luis, Marlaska también estaría en este trama, porque está hablando que su comisario de confianza llega al señor Coldo y dice hay que comprar y compra. Este tipo de compras fraudulentas no lo hace un ministro de interior si no hay algo por detrás que le condicione hacerlo o que forme parte del mismo plan. Claro, y es que aquí empiezan a saltar de todo, ¿no? Y entonces el propio ministro puede decir, no, bueno, yo es que no me enteraba, es que fue una decisión de mi subordinado, oiga, no, usted es el máximo responsable, por lo tanto tiene que asumir su responsabilidad, la jurídica y la política. Y realmente en esa trama, efectivamente, ¿quién descolgaba el teléfono? Ábalos. ¿Quién organizaba el asunto? Ábalos con su subordinado, el machaca que era el Coldo. Pero el resto obedecía. Aunque Armengol diga, no, no, yo soy plenamente autónoma, yo soy perfectamente soberana, etcétera, etcétera. No, no, usted descolgó el teléfono, recogió el teléfono y siguió las indicaciones. Luego, por lo tanto, es perfectamente responsable. Y en el caso de Marlaska, exactamente igual. Sí, Marlaska. Marlaska. Y voy más, ¿eh? Y Sánchez. ¿Qué pasa? Que Sánchez no se enteraba de nada. Claro, la pregunta es que... Todos esos asuntos no aparecían tampoco. ¿Quién es el superjefe? Claro, claro. Claro. Mira, si esto es muy... ¿Y por qué Ábalos fue destituido? Claro, mira, esto es muy fácil, o sea, si uno va observando la trayectoria, o sea, y sigue la política más o menos en el día a día, se da cuenta que Marlaska vale más por lo que calla que por lo que dice. O sea, porque Marlaska ha tenido acciones en la legislatura pasada para haber sido destituido en varias ocasiones. Y entonces, Marlaska vale más por lo que calla que por lo que dice. Pero yo voy a decir quién es el señor X. No es Pedro Sánchez, en mi opinión. Es el señor Zapatero. Zapatero es el que tiene la estructura internacional. Zapatero es quien tenía junto al señor Javier Hidalgo los contactos necesarios para ser recibidos en el despacho de Nicolás Maduro. Zapatero es quien tiene, insisto, todas las influencias en la fundación iberoamericana que se encarga del blanqueo de todo y que luego cuando le pide la Policía Nacional algún tipo de explicación dice, ahí no, que me han hackeado. Es el señor Rodríguez Zapatero y es uno de los motivos por el cual se sopesa presentar a las elecciones europeas para tener desaforamiento. Pedro Sánchez no creo ni que tenga la capacitación intelectual para hacer según qué cosa. Luego, amigos, vamos a hablar de toda la trama en un auténtico esquema que hemos intentado para que ustedes lo puedan entender. Y falta el adjunto, porque Zapatero para poder hacer todas esas cosas necesita alguien que le haga los informes. Un testaferro. Yo he dicho que haga los informes. Entonces hay un despacho que está ahí entre Serrano y Castellana, de un lobby. Un tal Pepiño. O sea, que hace estas cosas. Son íntimos amigos, por cierto. Pues amigos, ya ha salido Pepiño. Ya ha salido Pepiño. Todo esto. Luego le voy a preguntar. Luego vamos a profundidad. ¿Por qué dice usted que necesita un adjunto que le haga los papeles? Pues porque es evidente, o sea, que los contactos de uno los tiene que hacer luego a través de, o sea, de contratos. O sea, un secretario. Necesita un secretario. Un secretario. Que tome nota. Para que haga los informes. Sí, sí. Esos informes que luego terminan en una auténtica telaraña, digamos, presuntamente corruptas. Bueno, no. Yo digo eso. Son informes que luego se cobran y que son legales. Ajá. Pero si usted a lo mejor lee algún informe y dice, pues hombre, yo no pagaría 200.000 euros por 15 páginas. ¿Como lo que hacía Eurodangarín? No, como hacía el señor Monedero. ¿O del Monedero? Informe súper valioso por medio millón, casi medio millón de euros, que son tan valiosos, que son secretos y nadie los ha visto jamás. Mira que le preguntáis a usted por Pepiño. Mira cómo ha salido. Es curioso, ¿eh? Es curioso, la verdad. Le había preguntado antes y estábamos ahí donde encajábamos y ya lo tenemos encajado al señor Pepiño, que tardaba en salir en todo esto, ¿no? Bueno, en las investigaciones hay fotos del señor Pepiño Blanco reuniéndose en Gran Vía 1, restaurante La Primera, que es donde hace la mayoría de sus contactos con ciertos políticos y ciertos empresarios de nivel. A lo mejor Pepiño Blanco se da una sorpresa en unos meses, pero es que son gente que está muy protegida por el sistema porque lo han construido ellos. De hecho, la consultora de Pepiño está del Partido Popular y del Partido Socialista. Les faltaba poder tener el núcleo comunista para poder ir a China a hacer informes a precio de millones.